Gloria a Dios, la iglesia pentecostal a cosecha es llena del poder de Dios, amén por eso que acontecen los grandes milagros, por eso que los muertos resucitan en este lugar paralíticos se levantan y caminan, gloria al Señor, los ciegos ven, los cojos andan los sordos escuchan, los mudos hablan, el cáncer, la hernia desaparece ¿por qué? porque esta iglesia tiene el poder de Dios vamos a la palabra del Señor, abra su Biblia en San Marcos capítulo 9 bendito sea Dios, San Marcos capítulo 9 el segundo libro del Nuevo Testamento gloria al Señor y es el segundo evangelio te lees la Biblia va a encontrar cuatro evangelios el primero es el evangelio de San Mateo segundo el evangelio de San Marcos donde vamos a leer el tercer evangelio de San Lucas y el cuarto evangelio es San Juan después ya viene hecho de los apóstoles ya por eso es el libro de los hechos ahí habla hecho lo que hicieron los apóstoles los hechos de los apóstoles y hay cosas que aprender ahí y hay cosas que no debemos de aprender ¿me entienden? porque no todo lo que hicieron los apóstoles fue bueno y usted dirá ¿y por qué? porque fueron hombres y el hombre tiene fallas el hombre tiene errores ¿me entienden? por eso que no todo lo que el libro de los hechos habla nosotros debemos imitarlo si hay cosas que hay que aprender imitar a los apóstoles por ejemplo el echar fuera a los demonios orar por los enfermos predicar el evangelio eso sí pero hay otras cosas que hicieron por ejemplo la comida eso no, eso no se imita el apóstol Pablo gloria al Señor él dijo que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida ya entonces ahí si nos corregimos ya eso no no debemos de hacerlo el problema de las otras iglesias hayan caído ¿por qué? porque no meditan en la palabra de Dios la palabra de Dios hay que meditarlo la palabra de Dios dice lo bueno hay que retenerlo y qué cosa hay que desecharlo lo malo amado mío también dice la palabra de Dios no imitéis lo malo imitar lo bueno porque el que hace lo malo no conoce a Dios usted hay que leer la Biblia cosas lindas, hermosas pero también va a encontrar cosas malas que se escribieron para que nosotros no hagamos ¿me está escuchando? ¿no que a mí ve? a su nombre ¿me entienden? está escrito como ejemplo ya para que nosotros no hagamos igual ¿me entienden? entonces por eso la palabra de Dios se lee y se medita a la Biblia no se estudia usted puede estudiar su libro de literatura literatura de lengua, historia, geografía un libro de economía puede estudiarlo si usted quiere pero la Biblia no se estudia, la Biblia se medita ¿me está escuchando? ¿no? porque la Biblia no es un libro que escribió pues un hombre mortal está bien que escribieron hombres pero la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo es palabra de Dios, es palabra viva ¿me está escuchando? a veces el mundo no se da cuenta piensa que la Biblia es un libro más no gloria a Jesús cualquier libro que usted lee usted va a encontrar palabras humanas y esas palabras son palabras muertas pero la Biblia no es una palabra muerta es palabra viva y eficaz más cortante que una espada dos filos ¿me está escuchando o no? la palabra de Dios dice es que como martillo que quebranta la piedra como fuego consumidor la palabra de Dios es limpia purificada siete veces mira lo que es la Biblia pero la gente no sabe hay gente que dice yo creo en Dios pero no cree en la Biblia es un ciego el que cree en Dios debe creer en la Biblia y el que cree en la Biblia debe creer en Dios porque esta Biblia nos habla de Dios y Dios nos habla a través de esta palabra ¿entendieron? ojalá entienda levante a su mano San Marcos capítulo 9 vamos a leer la Biblia San Marcos capítulo 9 en el versos 42 en adelante la leemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo dice así cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí mejor le fuera si le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase en el mar si tu mano te fuera ocasión de caer cortala mejor te centrar en la vida manco que teniendo dos ojos teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga y si tu pie te fuera ocasión de caer cortalo mejor te centrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga si tu ojo te fuera ocasión de caer sácalo mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga ahí nomás levante su mano día juntos conmigo gloria, 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 gloria a Dios bendito Dios ten misericordia tenga piedad utiliza mis labios mi boca mi lengua Señor y ayúdame a predicar Dios mío habla, habla utilizando mi boca mi lengua escrito está en tu palabra no soy vosotros que habláis sino el espíritu mi Padre que habla en vosotros bendito Dios confirma San Mateo capítulo 10 verso 20 confirma Señor habla a través de mi boca salva estas almas Dios mío convence al mundo del pecado saca las almas la tiniebla, la luz y sálvalos Señor y opera liberaciones milagros, sanidades todo para la gloria tuya gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios gracias Señor amén amén Señor Jesús gloria a Dios tomen asiento sientes aleluya son las 9 de la mañana con 19 minutos gloria al Señor estamos en la iglesia Pentecostal la cosecha aquí en Cajamarca en Pariamarca Baja hoy día miércoles gloria al Señor 27 de diciembre del año 2023 realizando la campaña en ayuno guerra contra la brujería chisarías todas las enfermedades incurables campaña en ayuno y aquí estamos para predicar la palabra Dios llora por los enfermos escuche usted que está aquí ya gloria al Señor y los que nos ven también por Youtube escuche la palabra Dios medítelo gloria al Señor y tenga temor de Dios arrepientas y sálvese porque la venida del Señor está a las puertas me están entendiendo no la venida del Señor está a las puertas solamente falta que se toque la trompeta en el cielo y se acabó todo todo lo que dice la Biblia está cumpliéndose al pie la letra me entienden que faltará que se cumpla nada nada el Señor dice cuando esté cerca a su venida Señor deja señales y una de esas señales es que la maldad se multiplicará en la tierra bendito sea Dios hay maldad no hay maldad hay maldad en todo lugar y como nunca antes se ha visto bendito sea Dios bendito sea Dios aleluya la gente roba la gente delinque comete homicidio adulterio fornicaciones sin control aunque la autoridad quiera controlarlos no puede bendito sea Dios por ahí han matado a una persona este que ha estado cuidando por ahí un terreno una casa gloria al Señor que ha aparecido muerto de la noche a la mañana y no sabe quien saco es maldad no es maldad es maldad pues aleluya y no sabe quien gloria a Jesús estamos tiempos finales ya Dios mismo permite porque uno para dar un mensaje a su iglesia que nos preocupemos más y advertirnos pues que su venida está a las puertas porque el Señor dice la maldad se multiplicará y ahí está la maldad todos los días se escucha de robos asaltos secuestros secuestran niños niñas violan niñas violan ancianos padres hasta que violan a sus propios hijos que terrible el mundo lleve por causa del pecado quien vive y si usted lee la biblia en el tiempo de noé eso también hubo si o no para que venga el juicio de Dios 40 días y 40 noches de diluvio eso es lo que hubo si usted lee en Génesis capítulo 6 lo va a leer usted en su casa la palabra Dios dice que la maldad de los hombres era mucho en la tierra que todo pensamiento del hombre o de la humanidad era de continuo solamente hacer el mal y eso es lo que estamos viviendo ahora la gente no piensa hacer lo bueno la gente lo único su pensamiento es hacer lo malo aún dice la biblia cuando se van a su cama a dormir se acuestan pensando lo malo para que cuando amanecen lo hagan que terrible aleluya por eso para que el diablo no le ponga mal pensamiento siempre esté ocupado en algo ya esté en sus trabajos esté en sus negocios el diablo siempre te va a poner divagación mental cuando usted está ocioso no tiene que hacer ahí el diablo te va a atacar con malos pensamientos pero si usted es una persona que está metido ahí en su trabajo gloria al señor va a estar pensando en su trabajo y no va a tener el diablo lugar para ponerle malos pensamientos deja de trabajar gloria al señor de ese tiempo para venir a la iglesia a buscar a Dios y su pensamiento su mente con Dios quien vive y a su nombre escucha acá San Marcos capítulo 9 estamos leyendo el verso 40 y Dios ocasiones de caer ojalá que el hermano la hermana que está aquí no no se caiga ya llore también por mí por su dirigente para no caer ya porque el diablo va a luchar para hacernos caer para volvernos atrás como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en él en el sieno y a veces el diablo logra su propósito con algunos hermanos y el señor le dice a ellos mejores no hubieras conocido el santo evangelio para que conociendo volverse atrás y eso ni le cruce por su mente viervado viervada volverse atrás porque si se volvió atrás y llegó a perderse lo que le espera la condenación eterna el infierno donde el pavilo nunca se apaga y el gusano nunca muere y acá el señor está advirtiendo escuchen cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí mejor se le fuese si le atase una piedra de molino en el cuello y se alorrojase en el mar si tu mano te fuere ocasión de caer cortala mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado y esto y esto es algo real me está escuchando hay un infierno donde el pavilo nunca se apaga y el gusano nunca se muere el infierno es algo real porque Dios no miente si Dios dice que hay infierno y ese infierno es un lugar de tormento un lugar de fuego que no se apaga eso es y el Señor advierte porque el no quiere que ninguno de nosotros nos veamos a ese lugar porque el es el que nos creó a su imagen semejanza Jesucristo vino para decirnos la verdad para salvarnos para que todo aquel que cree en el no se pierda si no tenga la vida eterna pero hay gente que se va a perder por la ignorancia bendito sea Dios y el diablo ha engañado a gente que creen que no hay infierno hay infierno y señal de eso que hay infierno son los volcanes no se usted se está atento a las noticias en Islandia gloria al señor ha explosionado un volcán ahí terrible han escuchado la noticia no hay cuantos han escuchado levante su mano uno dos tres no deben escuchar sus noticias también ya claro que las noticias no todos se creen parte se creen parte no pero eso es lo que le estoy hablando es algo real cuando ha sido el día lunes a las cuatro de la mañana pero antes que acontezca eso unos dos tres días atrás la tierra en Islandia solamente ha estado temblando más de mil temblores creo que a cada momento ha temblar ya gloria al señor y después ha comenzado a partirse la tierra abrirse y eso que se ha abierto en esa abertura ha comenzado a salir humo de abajo como destapar en una olla entonces los geólogos los científicos han comenzado a analizar y ya se dieron cuenta que que era pues un volcán y han tenido que evacuar a como a cuatro mil personas que han vivido en un pueblecito ahí porque sale el humo pues de las calles y dicen que a 500 metros abajo estaba pues la lava del volcán el fuego ardiendo y eso es lo que causaba movimiento porque no sabía por dónde explotar encontrar un respiradero tremendo si o no gloria al señor después ya explotado cerca de la ciudad pero pues sale la lava rojo vivo y va arrasando casas gloria al señor todo lo que encuentra y en segundos lo convierte en ceniza cargón bendito sea Dios que vive a su nombre y para que Dios permite eso para que la gente se dé cuenta y sepa que lo que habla la biblia eso es real pero la gente no entiende la gente no entiende gloria a Jesús ese es el infierno señales del infierno o sea que en el corazón de la tierra está el fuego de Dios ya quien vive y la persona pues que lamentablemente murió sin Dios murió en la ignorancia es lo que le espera ya es lo que le espera ahí vamos a ver acá vamos a para que usted medite y comprobar que le estoy hablando eso es verdad vamos a números capítulo 16 versos 30 ahora su biblia y si es posible anótelo ya para que usted lo lea en su casa o le hable a su familia lo hable a sus vecinos le hable a sus amigos números capítulo 16 versos 30 bendito sea Dios encontraron ya que dicen dice así mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca eso es lo que ha acontecido en Islandia primero ha temblado la tierra después se ha abierto y de esa abertura que cosa sale humo humo caliente y porque porque abajo está que hierve pues el gloria a Jesús el fuego bendito sea Dios quien vive ya dice así mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas descendieran vivos al Seol y entonces conoceráis que estos hombres irritaron a Jehová y aconteció que cuando cesó el de hablar toetas palabras se abrió la tierra se abrió la tierra que estaba debajo de ellos y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y el Seol los cubrió perdón y los cubrió la en medio de la congregación bendito sea Dios aquí está hablando de una familia de los hijos de Coré que los tragó la tierra se abrió la tierra y con todos sus casas descendieron abajo vivos adonde al Seol que cosa es el Seol es el infierno pero donde estamos leyendo en lo que Jesús habló San Marcos capítulo 9 verso 43 ese es el Seol que cosa hay allí el pabilo que nunca se apaga y el gusano nunca se muere dice descendieron vivos al Seol ahora su cuerpo aquella persona una vez que fue atrapado con la tierra ellos murieron su cuerpo se murió pero que cosa no muere el alma me entiende el alma el alma descendió vivo abajo al Seol dice el Seol es infierno o sea que el infierno está abajo de la tierra en Arequipa ahí hay volcanes que está en erupción en plena actividad sale fuego del dentro de la tierra bendito sea Dios aquí en Cajamarca allá en los baños de los incas hay agua caliente si o no y porque usted piensa que ahí nace agua caliente gloria a Jesús me entiende porque será porque esa agua gloria al Señor pasa por encima de que del fuego del infierno me están entendiendo que vive esa vertiente de agua pasa por encima del infierno y por eso que el agua sale caliente bendito sea Dios que vive se da cuenta no entonces abajo en el corazón de la tierra hay fuego ese fuego es el infierno bendito sea Dios y cuando la persona muere en pecado su cuerpo lo llevan a sepultarlo a la tierra porque así te escrito del polvo fuiste hecho y al polvo volverás el alma cuando la persona muere el alma sale del cuerpo el alma es la que va al infierno o se va a la vida eterna y usted a donde quiere ir porque hay dos lugares uno para abajo o para arriba cuantos quieren ir para abajo digan gloria a Dios no hay nadie cuantos quieren ir para arriba con Cristo digan gloria a Dios pero que cosa hay que hacer arrepentirse dejar de pecar porque los trago a la tierra a los hijos de Coré porque ellos pecaron hicieron lo malo bendito sea Dios se volvieron rebeldes se volvieron soberbios cuando Moisés les hablaba ellos no quisieron obedecer me entienden y entonces eso lo que le pasó se abrió la tierra y los tragó y descendieron vivos abajo a donde al se el quien vive seguimos a meditar la palabra Dios vamos a Isaías capítulo treinta y tres Isaías capítulo treinta y tres aleluya bendito sea Dios versos dos en adelante Isaías capítulo treinta y tres versos doce aleluya a veces la gente no se preocupa en buscar a Dios porque ignora las escrituras no conocen la Biblia y en vez de leer la Biblia muchas veces leen otros libros y algunos se jactan y hay leído dicen diez veinte libros dicen gloria a Jesús pero esos libros son libros muertos lee la Biblia la Biblia es palabra de vida eterna la Biblia es palabra Dios que nos saca de la ignorancia la gente lee libros por ahí y sigue ignorante bendito sea Dios que vive a su nombre dice acá Isaías capítulo treinta y tres verso doce y los pueblos serán como cal quemada como espinos cortados serán quemados con fuego en donde en donde será esto en el infierno aleluya da miedo si o no de mí me da escalofrío salir esto entienden como no arrepentirse escuchen y los dice y los pueblos serán como cal quemada como espinos cortados serán quemados con fuego oíd los que están lejos lo que he hecho vosotros los que estáis cerca conocer mi poder dice Dios los pecadores se asombraron en Sion y espanto sobrecogió a los hipócritas quien de nosotros morará con el fuego consumidor quien de nosotros habitará con las llamas eternas quien va a ir allí a ese lugar los pecadores lo que hicieron lo malo y hace una pregunta quien de nosotros morará en las llamas del fuego podrá alguien vivir tranquilo en el fuego aleluya y si no sabes que cosas fuego cuando sales de acá te vas a ponerte un poquito de fuego en tu mano ve que te hace aleluya para que veas como es el fuego quien vive gloria al señor usted que es una madre de familia yo creo que alguna vez se quemó si o no la quemazón duele peor que otra cosa te puedes cortar te puedes golpear duele pero no es igualito que uno que se quema bendito sea Dios se da cuenta por eso que al señor advierte escuche acá sigo leyendo un poquito más o lo repito los pecadores se asombraron en Sion espanto sobrecogió los hipócritas quien de nosotros morará con el fuego consumidor quien de nosotros habitará con las llamas eternas nadie gloria pero ahí va a ir mucha gente ahí va a ir el diablo también aleluya quien vive pero escucha acá el que se convirtió a Jesús el que obedece a Dios versos 15 el que camina en justicia y habla lo recto el que aborrece la ganancia de violencias el que sacude sus manos para no recibir cohecho el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias el que cierra sus ojos para no ver cosa mala éste habitará en las alturas fortaleza de rocas será su lugar de refugio se le dará su pan y sus aguas serán seguras y tus ojos verán al rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos tremendo si o no aleluya hay bendición para el que sirve a dios o no hay bendición para el que guarde esta palabra hay bendición para aquella persona que vive en santidad claro que si ahí está hablando quien vive y a su nombre el que camina en justicia haga lo justo ya el que habla lo recto no hable cualquier cosa tenga cuidado los hermanos hermanas no hable cualquier cosa bendito sea dios a veces los hermanos el diablo se engaña se meten a chismes se agarran a chismosear hablar mal del hermano de la hermana se agarran a murmurar y a veces hasta murmuran del diácono murmuran de su dirigente aleluya hasta de mí murmuran a veces de mí me da risa gloria a jesús quien vive ayer estaba conversando con un diácono aleluya hasta de mí murmuran de mí me da risa le digo diácono no me preocupa lo que me preocupa esa persona que está murmurando a dónde va a ir al infierno yo no me enojo para qué me voy a enojar bendito sea dios quien vive el señor dice gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y hablen mal me entiende hablan mal del diácono hablan mal del pastor no me hacen un mal no le hacen un mal al pastor nos hacen un bien nos hacen un bien usted quiere hablar mal del pastor hable y usted no lo hace un mal le hace un bien me está escuchando no porque mientras más hablan mal pero que sea mintiendo ahora que hablen por la verdad ahí si está mal pero que sea mintiendo mientras más hablan mal para mejor nosotros vamos a ser bien aventurados y el señor dice gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los siglos ya pero la persona que no conoce a Dios cuando hablan su mal se preocupa ay el hermano está hablando mal de mismo y cuando habla su bien ahí si se alegra no 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 cuando habla nuestro bien hay que preocuparse ya y si la gente habla mi bien es porque estoy mal ante la presencia de Dios estoy mal estoy agradando al hombre estoy agradando al mundo por eso que el mundo habla bien de mi y entonces ahí yo no debo preocupar perdón no debo alegrarme sino ponerme triste y cuando habla mi mal yo no debo preocuparme ahí debo alegrarme está escuchando que vive aprenda también usted eso alguien habla mal de usted usted no se ponga triste alegre si de Jesús hablaba mal lo hablaban bien hablaban bien de Jesús no hablaban mal y feo y que decían de Jesús no este es hijo de fornicación decían que Jesús había venido producto de la fornicación y no era así Jesús el vino nació en maría maría concibió por obra del espíritu santo jesús fue lo que le engendró perdón dios el padre o el espíritu santo fue la que le engendró a jesús ya pero el mundo no sabía y el mundo comenzaba a hablar mal y decían que jesús es hijo de fornicación que triste si o no decían que jesús era un pecador que no guarda el día de reposo aleluya y jesús no era ningún pecador jesús era el salvador era dios con nosotros que vive y a su nombre el vino para salvar a la humanidad a decirle que se arrepienta me entienden pero la gente en vez de arrepentirse lo desecharon y lo crucificaron en una cruz de madera con clavo y martillo le pusieron una corona de espina en su cabeza le escupieron cuando tuvo sed le dieron vinagre a beber y con una espada traspasaron su costado y de su cuerpo salió sangre y agua me entienden y luego una vez que estaba muerto lo bajaron de la cruz lo llevaron a sepultarlo un día viernes por la tarde pero un día domingo pasado tres días un día domingo por la mañana él venció a la muerte salió del sepulcro vivo victorioso y luego fue arrebatado al cielo y está sentado a la diestra de Dios padre antes de ir él prometió a la iglesia a su pueblo que él se va a preparar morada para nosotros pero él va a venir bendito sea Dios aleluya bendito sea el Señor San Mateo capítulo 14 no San Juan capítulo 14 aleluya estarán escuchando estarán escuchando cuantos están escuchando digan gloria a Dios San Juan capítulo 14 bendito sea Dios versos 1 dice no se turbe vuestro no se turbe vuestro corazón creer en Dios cree también en mí el que cree en Dios también debe de creer en quien en el hijo y el que cree en el hijo está creyendo en Dios que a mí ve verso 2 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros ya está escuchando para que fue el señor arriba a preparar morada para mí y para usted quien vive por eso yo no me preocupo tener una morada acá en la tierra y no tengo casa acá gloria al señor hace años hasta si me construyó una casita pequeñita por ahí pero cuando dios me llamó para predicar su palabra gloria a jesús dejé la casa dejé los terrenos han pasado como 20 años ya la casa ya se acabó ya bendito sea dios ahora no tengo casa y no me preocupo por tener una casa acá lo que me preocupo es tener una morada allá en el cielo que vive y cuantos quisieran tener una morada allá en el cielo que se necesita para tener una morada en el cielo plata tener bastante dinero no para entrar allá en el cielo no se necesita dinero el dinero no vale nada me está entendiendo no lo que se necesita es arrepentirse segundo lugar bautizarse y en tercer lugar vivir una vida recta en el temor a Dios me está escuchando quien vive y a su nombre dice y si me fuere y os prepararé lugar y vendré otra vez va a venir otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis donde está ahorita el señor allá en el cielo sentado a la diestra Dios padre y el hijo si yo me voy os prepararé lugar para vosotros y vendré otra vez para que viene para llevarnos para que adonde yo estoy vosotros también estéis qué lindo si o no cuántos se van dos tres nomás el resto no se van no cuántos se van di gloria a Dios prepárese que falta horas minutos segundos porque todo todo está cumplido que falta que se cumple no falta nada falta solamente que Jesús se nos venga a llevar y una vez que Jesús haya llevado a su iglesia hay hay de los moradores en la tierra bendito sea Dios se da cuenta ya volvemos vuelvo a Isaías capítulo 34 ahora aleluya Isaías capítulo 34 4 versos 9 8 escucha acá porque es día de venganza de Jehová año de retribuciones en el pleito de Sion sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente no se apagará de noche ni de nía perpetuamente subirá su humo de generación en generación será asolada y nunca jamás pasará nadie por ella ese es el infierno ese es el infierno escúchalo bien quien vive sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente no se apagará de noche ni de día perpetuamente subirá su humo de generación en generación será asolada y nunca jamás pasará nadie por ella quien va a pasar por ella eso es lo que va a pasar con la tierra eso es lo que va a pasar con la tierra va a ser consumida con fuego la tierra se va a convertir en brea ardiente y nunca más pasará nadie por ella porque se convirtió en fuego bendito sea Dios quien vive vamos a Pedro ahora su Biblia en Pedro bendito sea Dios en primera de Pedro ahora su Biblia capítulo 3 bendito sea el Señor quien vive y a su nombre y a su nombre aleluya aleluya la palabra de Dios está para amministrar es decir para como se llama para meditarla bendito sea Dios aleluya primera no segunda no segunda de Pedro es capítulo 3 estoy equivocado segunda de Pedro capítulo 3 escuche aleluya en el verso 7 escucha acá o lo voy a leer un poquito atrás ya un poquito más atrás a ver en el verso 5 estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra que proviene del agua y por el agua susciste como fue hecho los cielos y la tierra dice estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra aleluya el Señor dijo hágase la tierra y apareció la tierra hágase los cielos y apareció los cielos el dijo la palabra bendito sea Dios aparezca la luna y apareció la luna hágase el sol y apareció el sol aparezca los animales y apareció los animales el dijo la palabra y por la palabra fueron hechos escuchen ya versos 6 por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua es el primer juicio eso fue en el tiempo de Noé el mundo entero pereció anegado en el agua cuantas personas se salvaron ocho quienes fueron Noé con su esposa sus tres hijos y sus tres no eran ocho personas se salvaron y el resto millones y millones y millones de personas murieron ahogados en el agua porque Dios destruyó a la humanidad y a todo ser viviente con agua pero ahora la destrucción ya no va a ser agua sino con con fuego aleluya quien vive y a su nombre y Dios lo salvó a Noé porque era pregonero de la justicia todo el mundo se había corrompido todo el mundo estaba bajo pecado pero Noé permaneció íntegro se se puso firme y obedeció a Dios usted también haga eso porque no hace eso si alguien se quiere corrompir que se corrompa cosa de cada uno pero usted que no se corrompa me entienden usted no se corrompa hay hermanos ven que alguien se corrompe ellos también se corrompen no no seas como el burro como el caballo sin entendimiento si el mundo quiere corrompirse que siga corrompiéndose Dios dijo el que es injusto sea injusto el que es inmundo sea en su inundicia pero el que es limpio límpiese más el que es santo santifíquese más el Hijo de Dios cada día debe perfeccionarse más y más en las cosas del Señor quien vive y a su nombre entonces lo que pasó dice el mundo entonces pereció anegado en agua verso 7 escuchen pero los cielos y la tierra que existen ahora cual esta tierra que estamos pisados y el cielo nosotros que vemos dice están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos que tremendo si uno por la misma palabra Dios está guardado esta tierra y este cielo que nosotros vemos dice están guardados por la misma palabra para el día del fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos porque son los pecadores que van a ir al infierno usted está en pecado arrepiétase posible hoy día entregue su vida a Jesús y sálvese quien vive luego dice mas oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día aleluya se da cuenta Dios los días para Dios no es como nosotros lo contamos me entienden nosotros pensamos que un año tiene cuantos días 365 días pero para Dios no para Dios es un día como mil años y mil años como un día se da cuenta es que la mente del hombre no es la mente de Dios me está escuchando quien vive el Señor dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos dice Dios aleluya ahora para pensar conforme al pensamiento de Dios hay que leer la Biblia y hay que hacer lo que está escrito en la Biblia bendito sea Dios quien vive verso 9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento han escuchado el Señor ya hubiera venido ya cuando no más sino que Él dice si tarda un poquito es porque Él no quiere que nadie se pierda sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento y se salve le hago una pregunta y usted se arrepentirá no está dispuesto a arrepentirse está dispuesto a dejar el pecado no alguno no nada pero si quieren salvarse pero como te vas a salvar si no no te arrepientes no dejas de practicar pecado algunos quieren servir a Dios pero también que seguir en el pecado algunos quieren servir a Dios y también servirle al diablo y la Biblia dice no puede servir a dos señores una mujer no puede vivirse con dos maridos eso es adulterio gloria a Jesús que vive o le convendría a usted que su mujer le tenga a usted y tenga un amante usted usted que es casado le gustaría eso no a de mí no me gusta aunque a alguno le gusta aleluya que a mí ve y a su nombre a Dios no a Dios no le agrada eso Dios no quiere que sus hijos un momento estén alabándole a él y después de un momento sirviéndole al diablo Dios quiere que si le sirvimos a él le sirvamos de todo corazón por eso uno de sus mandamientos dice amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza tu alma eso es lo que le agrada a Dios pero yo me he dado cuenta que la gente quiere servir a Dios y también que le dejen practicar pecado no sea como el burro así nunca vas a agradar a Dios el que es que Dios ama la verdad en lo íntimo el pueblo que sirve a Dios es un pueblo santo apartado de todo pecado de toda iniquidad que vive a su nombre entonces si el Señor tarda un poquito es que Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento sino el Señor ya hubiera venido pero el Señor viene de que viene viene escucha acá entonces dice verso 10 pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas que va a pasar con los cielos y la tierra van a ser desechos con fuego el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas póngase a pensar el hombre se ha construido tremendos edificios en la tierra me entiende han hecho tremendas construcciones pero eso va a ser consumido con fuego y de que sirvió aleluya de que sirvió eso en vez de estar preocupado por eso debe preocuparse tener una casa donde en el cielo debe preocuparse en buscar las cosas de arriba abra su biblia colosenses capítulo 3 bendito sea Dios que lindo es la palabra de Dios se da cuenta por eso que le digo la biblia no se estudia la biblia se medita y lo que estamos haciendo acá es meditando bendito sea Dios después de filipense hasta colosense capítulo 3 escucha acá escucha amado visitante amado hermano versos 1 si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios donde está Cristo donde está Cristo arriba en el cielo sentado a la diestra de Dios el Padre y que dijo Jesús que el iba a venir a llevarnos a donde yo estoy vosotros también estáis quien vive a su nombre y que nos aconseja el Señor que consejo a su pueblo vosotros dice buscáis las cosas de de arriba usted busca las cosas de arriba donde está buscando las cosas la gente más preocupada por las cosas materiales aleluya diácono me da un permisito no voy a venir a la vigilia porque estoy en mi trabajo ese que está buscando las cosas de arriba o las cosas de abajo de abajo aleluya el que busca las cosas de arriba van a venir a la vigilia usted se viene a la vigilia a buscar las cosas de de arriba quien vive a su nombre escuche si habéis resucitado con Cristo busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mira en las cosas de arriba no en de la de la tierra han escuchado o no poner las cosas o poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra hay algunos me dan pena peleándose por herencia peleándose por linderos y el día que te mueres vas a cargar la herencia y lo vas a llevar el día que te mueres te vas a ir con todos tus linderos bueno fuera así no vas a llevar nada la Biblia dice que desnudo hemos venido a este mundo y desnudo vamos a volver allá peleándose por terreno y cuando te mueres tierra te vas a hacer aleluya quien vive y a su nombre porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con el en gloria el problema está que por ejemplo ahorita estamos aquí en la casa de Dios aparentemente que estamos perdiendo el tiempo en vano me entienden aparentemente que estamos perdiendo el tiempo en vano porque todavía Cristo no se ha manifestado el asunto va a estar cuando Cristo se manifiesta dice acá por eso por eso que algunos no creen en Dios porque aparentemente todavía no hemos recibido nada ya gloria a Jesús que vive a su nombre para que te vas ahí dice para que te laven el cerebro allá te han lavado el cerebro dice aleluya Cristo no solamente me ha lavado el cerebro me ha lavado cuerpo alma y espíritu que vive a su nombre escucha acá cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestado con él en gloria ahí va a ser ahí se va a cumplir lo que dice Malaquías capítulo 3 verso 18 se acuerda lo que dice ahí no entonces veréis la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve ahí se va a notar la diferencia a dónde van a ir los justos arriba y van hasta hablar de Dios y a dónde van a ir los pecadores al infierno se va a notar la diferencia o no ahorita no pues ahorita no por eso que hay gente que no cree en Dios pero ojalá usted se dé cuenta quien vive y a su nombre y a su nombre vamos a Apocalipsis capítulo 3 seguimos escurriñando la palabra de Dios Apocalipsis capítulo 3 en el versos 14 en adelante el mensaje a la odisea escribe al ángel de la iglesia en la odisea y aquí el amén el testigo fiel verdadero el principio de la creación de Dios dice esto escuche yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuánto eres tibio y no frío por cuánto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico mi enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo aquí está hablando de un hombre que dice no yo no tengo necesidad de nada tiene casa tiene sus terrenos tiene sus por ahí sus hoteles de repente tiene carros aparentemente él tiene todo y no tiene necesidad de nada pero el Señor Dios que conoce todo que le dice gloria al Señor y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo así está el hombre y la mujer cuando no tiene a Cristo pobrecito si uno da lástima hombre y mujer que no tiene a Cristo así es desventurado miserable pobre ciego y desnudo ese es el mundo ese es el mundo es un ciego una persona desnuda desventurado gloria a Jesús es así el mundo está así aleluya quien vive ciego no sabe a dónde está caminando se va a ser borracha anda con mujeres en fornicación en adulterio y está pensando que está sirviendo a Dios mata a su prójimo roba a su prójimo y piense que cuando se muere se va a ir a la vida eterna ciego no sabes a dónde estás caminando si un ciego camina cualquier momento se va a ir al hoyo y se va a morir quien vive abra sus ojos para que no sea ciego quien vive y a su nombre y a su nombre bendito sea Dios verso 18 por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete se da cuenta eso es consejo para el pecador Dios le dice que se arrepienta me entienden gloria a Dios verso 20 he aquí o estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo Dios está tocando la puerta de tu corazón Dios está hablándote a tu oído oiga Señor está golpeando la puerta que usted la abra el Señor dice abre la puerta bendito sea Dios cual puerta le de tu corazón he aquí o estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo vamos a comer vamos a cenar con el Señor y en donde va a ser esa cena donde va a ser esa cena en el cielo y a cuanto les gusta comer levanten su mano aleluya de mi me gusta comer por eso que me estoy preparando para comer arriba con Cristo algunos no levantan la mano no les gusta comer no tiene razón que andan vagando en este mundo porque en el infierno ahí no va a haber comida o habrá comida o piensan que el diablo tiene preparado una buena comida el diablo no tiene nada el diablo es un desnudo miserable ciego un desventurado es lo que es el diablo que a mí ve y en el infierno no van a ir a comer ahí van a ir a qué ahí es el lloro y el crujir de dientes porque van a ser atormentados de día y de noche con fuego donde el pabilo nunca se apaga y el gusano nunca muere dice el señor que tremendo si o no aleluya ahora elija usted su destino me entienden elige tu futuro hoy usted puede decidir donde puedes hacer tu futuro en el infierno en el infierno con el diablo quemándose eternamente solamente o con Cristo en la vida eterna el señor tiene una casa preparada una morada para cada uno de vosotros tiene preparado una cena tiene preparado para cada uno de sus hijos una vestidura blanca una corona de oro que a mí ve que bendición que bendición pero si usted quiere despreciar esa bendición puede hacerlo porque Dios no obliga a nadie vamos a a ver acá a San Lucas capítulo 12 ahora San Lucas capítulo 12 ahora su biblia San Lucas capítulo 12 versos 13 en adelante aleluya el señor le dijo tú dices que eres rico pero yo te digo que eres un desventurado pobre ciego miserable y desnudo aleluya que a mí ve bendito sea Dios aleluya los hermanos prediquen ya hablen prediquen bendito sea Dios hable de Cristo a la gente te oiga gorote oiga te escuchen no te escuchen háblale ya dice acá San Lucas capítulo 12 en el versos 13 el rico insensato le dijo uno de la multitud maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia aquí hay uno seguramente su papá murió y el papá dejó una herencia y esa herencia era para sus hijos y eran dos hermanos y que pasó que un hermano se agarró todo y no quería partir la herencia con el otro y entonces se fue se quejó a Jesús maestro dijo dile a mi hermano que parta la herencia conmigo este hombre se equivocó dijo no Jesús es justo le va a decir a mi hermano le va a exhortar y le va a decir que me dé la mitad pero se equivocó porque Jesús no vino a repartir herencia Jesús no vino por repartir cosas terrenales Jesús vino a decirle a la gente que se arrepienta que a mí escuche acá mas él le dijo hombre quien me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor quien es el que reparte las herencias ah el juez ya si su papá murió mamá murió y ustedes quieren repartirse la herencia a los hermanos que van a hacer vaya solicite al juez para que salga y lo reparta la herencia con justicia para que no haya problemas ya ya solicita al juez dile queremos repartirse la herencia y el juez va a salir y les va a repartir me entiende quien vive para ese es el juez o hay veces hay personas que se dedican a hacer ese trabajo a repartir los terrenos quien vive ya sigo leyendo gloria al señor donde me quedé versos 15 y les dijo mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos tremendo hombre no bastante riqueza ya no tenía donde guardar sus bienes de repente también acá hay alguien que está así aleluya hermano no tenga donde guardar mi dinero me dijo uno por ahí tráeme para acá yo lo guardo y se rió quien vive y a su nombre aleluya bendito sea Dios este dijo ya no tengo donde guardar mis bienes y pensó que derribar sus graneros y edificar más más grande quien vive aleluya inteligente que dice usted sería inteligente no no era inteligente porque porque no se preocupaba en buscar a Dios escuche acá ya verso 18 y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come y bebe y regocíjate aleluya una vez que amontona mis riquezas me voy a sentar tranquilo ya no voy a sufrir y lo voy a decir a mi alma alma muchos bienes tienes ahora disfrute tus bienes necio ciego gloria a Jesús el alma no se alimenta con bienes me entiende o el alma piense que usted se sentirá contento cuando usted se compre un carro el alma se sentirá feliz cuando usted se construye una tremenda casa no el alma cuando se va a sentir feliz cuando usted acepte a Cristo como su Salvador cuando usted agarre la Biblia y la lea ahí va a tener contentamiento su alma cuando usted haga ayuno cuando usted se levante temprano a orar o venga a la iglesia a congregar ahí su alma va a estar feliz porque es el que da vida al alma bendito sea Dios quien vive ponte a pensar como tendrás tu alma como estará tu alma se estará muriendo porque algunos no alimentan su alma el alma no se alimenta con frejoles el alma no quiere pollo el alma quiere palabra de Dios el alma quiere ayuno quien vive a su nombre dele un fuerte aplauso contento a Jesús aleluya bendito serios aleluya diré a mi alma alma mucho bien tienes guardados para muchos años reposa come bebe y regocíjate aleluya pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y los que has provisto de quien será así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios oiga él pensando hacer más riqueza acumular más bienes cuando le faltan sus horas estaban contadas cuando esa noche ya no pasaba esa noche tenía que dar cuenta que triste si o no de repente usted está pensando también voy a formar mi empresa voy a hacer esto esto y de verdad no lo sabes que tus horas te han contadito me entiende por eso el señor dice hoy es el día de tu salvación no digas mañana es hoy porque mañana se puede ser tarde a veces yo le hablo a la gente bautícese mira tenemos bautismo el 25 de febrero ya no falta nada dos meses falta para el bautismo bautícese y a veces el hermano dice oh yo todavía estoy joven para otro bautismo está bien y de donde sabes si llegarás al otro bautismo me entiende de donde sabes aleluya que a mí ve es uno para contar para meditar este hombre sus horas estaban contaditas y le dijo eres un nincio esta noche van a pedir venir a pedirte tu alma tu alma tu alma tiene que dar cuenta de lo que has hecho y ahora de quien serán los bienes que has provisto de nada preocúpese por su alma los hermanos hermanas hay gente que viene más preocupado por las cosas de este mundo pastor mi barriga me duele me duele la cabeza me duele las piernas ore por mí pero cuando haya venido una persona que diga pastor ore por mí quiero arrepentirme estoy cansado de pecar quiero arrepentirme eso es lo que debía hacer primero la persona mucha gente quiere sanarse pero arrepentirse mañana que se va a arrepentir y de que vale que ore para que te sane ya te vas a sanar pero si te mueres en pecado de que valió que te haya sanado de que valió que Dios haya hecho un tremendo milagro en tu vida y ese milagro va a servir para condenarte peor todavía porque Dios un día te va a reclamar y te va a decir yo hice un milagro en tu vida tú tenías cáncer mi siervo oró por ti y te sané pero no te arrepentiste tú no podías caminar mi siervo oró por ti y te sané pero no te arrepentiste el Señor dirá apartados de mí malditos al fuego eterno quien vive a su nombre vamos otro pasaje más vamos a San Mateo capítulo 25 San Mateo capítulo 25 verso 31 ya vamos a ver dos pasajes más y terminamos porque ya se cansaron ¿no? Aleluya ¿quién vive? San Mateo capítulo 25 verso 31 cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante él todas las naciones y apartará a unos los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda ¿cuántos son cabritos acá digan gloria a Dios? Aleluya gloria a Dios dice por ahí uno ¿y cuántos son ovejas? diga gloria a Dios ¿a dónde Dios va a poner a las ovejas? ¿a la derecha o a la izquierda? a la derecha el cabrito ¿a dónde? a la izquierda usted se ha dado cuenta y mayormente por la costa gloria al Señor este hay grande manada de ovejas pero en medio de esas ovejas unos cuantos cabritos en otros lugares a veces hay una cantidad de cabritos por el mote por ejemplo por ahí cantidad de cabritos y en medio de esos cabritos dos, tres ovejas acá ¿cuántos cabritos habrá? espero que no haya nadie que Dios te haga misericordia porque si eres cabrito no te salvas aleluya ¿quién vive? y el cabrito quiere estar con las ovejas ¿me entienden? el cabrito cree en Dios el cabrito ora el cabrito alaba posible ayuna también pero sigue en el pecado ahí está el asunto el cabrito peca 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 el cabrito no se sujeta al pastor me entienden te ha cuidado ya la ovejita no la ovejita mansito humilde escucha ahí atentamente si lo dejalan de la oreja a la ovejita menos me dolió dice pero no no hace más aleluya ¿quién vive? hay veces no nada así le agarren a la oveja le corten el cuello ¿qué dice la oveja? nada la oveja no dice nada que mansito así le estén cortando con el cuchillo déle que déle en el cuello la oveja quietito esa oveja y así es el hermano que quiere ser salvo pero el cabrito no cabrito critica responde aleluya que vive y a su nombre y el que se salva ¿quién es? la oveja a ver vamos a ver o los cabritos los cabritos son los que se salvan ¿no? ah se alegran algunos por ahí aleluya que vive escucha acá dice y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo ¿quiénes son los que se salvan? las ovejas ya les dirá benditos de mi padre heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo ¿dónde está preparado ese reino? esa morada allá en el cielo ¿quién vive? a los de la izquierda verso 41 entonces dirá también a los de la izquierda a los cabritos apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles ¿han escuchado o no? ¿para quién fue preparado el infierno? para el diablo y sus ángeles pero van a ir también ahí ¿quién? los cabritos aleluya ¿y quién es el cabrito? ya le dije el que no deje el pecado el que no deje el pecado es cabrito ¿quién vive? y a su nombre dice entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles a ver si es verdad vamos a Apocalipsis para comprobar esto Apocalipsis capítulo 20 ¿cuánto? versos 10 aleluya a ver a dónde se fue el diablo Apocalipsis 20 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y asubre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos ¿en dónde va a terminar el diablo? en un lago de fuego ¿y dónde va a estar ese lago? acá en la tierra es que este va a abardir todo se va a hacer un lago y señal de ese lago es lo que ha salido en Islandia el fuego corre la lava como si fuera un lago como agua pero es fuego esta tierra se va a convertir en un lago de fuego y nadie pasará por ella y ahí va a ser lanzado el diablo vivo en medio de ese lago ¿quién más? el falso profeta y la bestia el anticristo ahora ahí están los tres días en el fuego ¿sí? primerito ¿quién van a ir ahí? el falso profeta y la bestia en segundo lugar ¿quién va a ser lanzado? el diablo y en tercer lugar ¿quién va a ser lanzado? a la gente a ver ¿dónde dice? vamos a Apocalipsis 21.8 vamos al 21.8 ¿quién más van a ir? hasta ahí está el falso profeta y la bestia y él y el diablo gente todavía no hay escuche pero ahora escuche acá capítulo 21 versos 8 perdón los cobardes está hablando de la gente cobarde incrédulos los que no creyeron en el evangelio los abominables aquellas mujeres que se cortaron el cabello se pusieron pantalón se pintaron los ojos los labios es un pecado abominable cuando el hombre anda con el cabello largo es un cabello es un pecado abominable los homicidas hay gente que se quita la vida los fornicarios hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda ¿se dan cuenta? ahí también van a ir ¿quién va a ir ahí juntamente con el falso profeta la bestia y el diablo? los hechiceros los brujos van a ir los adúlteros los fornicarios los mentirosos ¿quién es más? los abominables ¿me entiendes? los idólatras los incrédulos ¡aleluya! ¿quién vive? que cosa tan terrible ahí van a ir la gente ¿y cuántos estarán ahí? muchos están ahí ¡aleluya! ¿me entiendes? por eso que el Señor Jesús le dijo a los fariseos yo soy de arriba vosotros sois de abajo le dijo ¿qué cosa está abajo? el infierno ahora su cuerpo lo han llevado a enterrarlo el alma descendió al infierno pero un día van a ser resucitados esa alma tendrá que salir del infierno y ir a donde los sepultaron resucitar en cuerpo y alma y ser lanzados al lago de fuego juntamente con el diablo no le espera cosa buena al pecador arrepientas hermano hermana la bendición está a las puertas la gracia de Dios se acaba le invito también para que usted lea en San Mateo capítulo 10 ahí el Señor dice no verso 28 creo que si no me equivoco dice no temáis a los que matan el cuerpo más temer aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno son palabras de Jesús díjese dice que no tengamos temor al que puede matar este cuerpo alguien viene con un cuchillo te apuñalea te mata pero ha matado tu cuerpo tu alma no la ha matado alguien viene con un revólver te da un tiro en la cabeza han matado tu cuerpo pero tu alma no ha matado y el Señor dice a eso no lo tengas temor no tengas miedo tengan temor aquel que puede destruir tu cuerpo y el alma en el infierno y que puede destruir cuerpo y alma en el infierno el pecado cuando usted peca mi hermano mi hermana amado visitante los que no ven por Youtube cuando usted peca usted mata su alma se tortura usted mismo por eso que el alma sufre cuando la persona peca el alma lamenta cuando el hombre peca sino que la gente no se da cuenta aleluya el problema porque no se da cuenta porque todavía tiene el cuerpo cuando lo va a sentir cuando se muere el alma sale del cuerpo ahí lo va a sentir el alma ya para que no vaya a lamentar un día entonces arrepiéntase hay infierno y hay vida eterna vida eterna para el justo condenación eterna para el pecador no te afanar tanto por las cosas del mundo afánate por las cosas de Dios gloria al Señor que Dios lo bendiga póngase de pie fuerte aplauso contento para el Señor Jesús aleluya levante su mano levante su mano di juntos conmigo gloria 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 a Dios gloria 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 a Dios gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Dios te alabo bendito Padre te alabo te alabo Señor del Cielo y la Tierra tú eres mi Señor mi Salvador salva mi alma salva estas almas que han venido acá salva los benditos Padres salva los por tu amor por tu misericordia salva los Dios mío tú eres el mismo Dios de ayer el de hoy por los siglos de los siglos confirma la bendición reprendo al diablo hecho fuera el demonio salga Sataná salga 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 la tiniebla en el nombre de Jesús amén 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 Señor Jesús porque no viene el Señor todavía dice ya se olvidaron oiga cero cero porque no viene el Señor todavía porque el es paciente para con todos dice está esperando que todos procedan al arrepentimiento para que nadie se vaya a perder y Dios te está esperando a usted que se arrepienta arrepiéntase hoy día yo quiero hacer una oración por usted a ver quien es valiente para entregar su vida a Jesús levante su mano quien quiere arrepentirse porque mañana puede ser tarde no digas mañana porque mañana ya no puede haber tiempo el rico insensato estaba pensando vivir muchos días y el Señor dijo necio esta noche se te acabó todo esta noche te van a pedir tu alma y que será de ti alguien quiere arrepentirse aceptar a Cristo como su salvador levante su mano sea valiente hay alguien no hay nadie todos también todos también no una vez más la última vez que ya alguien quiere arrepentirse levante su mano yo quiero hacer una oración por usted alguien quiere reconciliarse levante su mano quiere reconciliarse ya pase aquí adelante y el que quiere arrepentirse también se viene pasen rapidito pasen pasen y aquí Jesús a la puerta está a la puerta de tu corazón no le dejes ir sin dejarlo entrar él es tu salvador amén amén ya se vaya es como alguien llega toca la puerta vecino vecino nada vuelve a tocar otra vez vecino nada no está dice agarra media vuelta y se va si o no pero si alguien llega toca la puerta y le abren y le dicen pasa el otro pasa entonces Dios quiere que le abramos la puerta de tu corazón porque él quiere vivir con nosotros ya tienes que abrirla ya y usted que ha pasado adelante usted está abriendo las puertas de su corazón pero el que no pasa no le dice Señor yo no te doy puertas ya no dale puertas a Dios aquí está abriendo las puertas al diablo porque a uno de los dos tiene que abrirlo si no lo abres a Dios al diablo lo has abierto aleluya quien vive ya vamos a orar ya algunos se van a reconciliar otros van a entregar su vida levante su mano y juntos conmigo usted que ha pasado aquí delante Señor Jesús ten misericordia te adoro te alabo en espíritu y en verdad te doy gracias por darme esta oportunidad y por mantenerme con vida para que en este día yo te reciba como el único salvador de mi alma Señor Jesús yo creo a tu palabra es la verdad y creo en ti que tú eres el hijo de Dios y moriste en una cruz pero al tercer día resucitaste de entre los muertos y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre y un día vas a venir a llevar a tu iglesia yo creo Señor yo te entrego mi vida a ti y te abro las puertas de mi corazón entra y mora conmigo salva mi alma da vida a mi alma Señor Jesús ayúdame a ser tu voluntad y cuando vengas en tu reino acuérdate de mi gracias Señor aplauso contento para Jesús gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios amén aleluya Señor Señor le ha perdonado le ha limpiado porque usted ha pedido perdón a Dios ya en la Biblia habla de un publicano que se fue al templo se postró de rodillas y se golpeaba el pecho y decía Señor sé propicio a mí pecador yo no soy digno de levantar mis ojos al cielo soy un pecador y Dios lo perdonó no Dios lo perdonó y se salvó el hombre otro estaba en la cruz clavado ahí por ladrón agonizando y se regresó lo miró al Señor le dijo ten misericordia de mí yo estoy sufriendo acá porque he robado pero tú eres un hombre justo y luego le dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino tres palabras habló y Jesús le dijo ahora mismo tras conmigo en el paraíso se da cuenta lo lindo lo que es pedirle perdón a Dios pero el diablo endureció el corazón de la gente son pocos los que le piden perdón los otros no dispara que me voy a arrepentir si no hay hecho nada aleluya ya este si adelante los miembros y usted que no es miembro todavía bautícese porque no se bautizan la avenida señor está las puertas hay guerras rumores de guerras por ejemplo Israel está en guerra con Gaza este Venezuela quiere agarrarse a la guerra con con el país de las Guayanas gloria al señor y en cualquier momento se da esa guerra ya o Dios tenga misericordia que firme en la paz pero están en un hilito que se agarran y ya gloria al señor y la este Venezuela creo que tiene más de un millón de soldados las Guayanas tiene como tres mil soldados un millón para tres mil es para que Venezuela lo aplaste en segundos si o no pero porque el otro quiere guerra porque lo apoyan otros países otros países ¿me entienden? ya gloria al señor entonces todo eso son una advertencia que Cristo viene por ejemplo en la china usted escucha vuelta que se ha desatado una pandemia otra vez ya otra vez se ha desatado una pandemia que está matando a los niños convenga no convenga pero las noticias no nos lo pasan pues por ahí algunos noticieros le pasan una besita ya y está igualito que el coronavirus que fue en el 2019 ya ayer estaba escuchando las noticias ya que está en otros países en Inglaterra aparte de Estados Unidos así fue el coronavirus ya y entonces el el ministro del de salud ¿cómo se llama? la OMS organización de las ¿cómo es ese? ah este gloria al señor que está de la salud ¿cómo se llama? organización mundial de la de la salud se ha pronunciado y le dice al mundo que se prepare porque se viene una otra pandemia y puede ser que peor que la primera ¿y de dónde? ¿de dónde está saliendo? de la China otra vez de la China bendito y por qué la China porque son países totalmente desordenados es un país bien desordenado ahí hasta las ratas lo comen a los perros lo comen a las serpientes lo comen a los insectos lo comen es un país desordenado y esos animales pues son los que traen pues esas enfermedades las ratas por ejemplo ¿dónde viven las ratas? en los desagües es un animal sucio inmundo y ellos lo comen y Dios mismo lo permite porque es un país comunista esos son los comunistas los comunistas no creen en Dios ¿me entienden? prefieren creer en el diablo antes de creer en Dios esos son los comunistas y aquí en el Perú también quieren establecer un gobierno comunista que terrible y la gente está en tras de ellos gloria al Señor Cuba tiene un gobierno comunista Venezuela tiene un gobierno comunista es lo que también México igualito y la China es uno de los países aleluya ¿quién vive? bendito sea Dios ya son el juicio de Dios ya cuando le cayó el juicio de Dios de Dios a Israel dice la palabra de Dios que tenían que comprar el estiércol de las palomas y la cabeza de los asnos muy probable que hasta los asnos lo comían oiga en la China comerse un asno será su comida preferida pues si hasta la rata lo comen aleluya y a cuánto le gustaría aquí comer carne de burro a quién va a querer sí o no quién va a querer comer carne de burro aleluya ¿quién vive? salvo que nos den cuando sabemos pero si sé ya no lo como aleluya para eso el cristiano antes de comer hay que orar ya ahora ahora ya Dios lo bendice y esa carne deja de ser carne de burro ya porque Dios puede transformarlo sí o no claro y entonces este así están las cosas pues se desata una segunda pandemia otra pandemia aleluya y parece que hay que el coronavirus no desaparece totalmente ya imagínate ya está muriendo mucha gente y en cualquier momento va a salir va a salir a otro país otro encierro aleluya porque el Señor dice acá en su palabra vendrán guerras terremotos ya que más vendrán hambres pestilencias ¿me entiendes? la gente se aborrecerá unos a otros dice uno dice así habrá muchos falsos profetas si lo hubiera los falsos profetas lo que ha aumentado ahorita cantidad miles millones de predicadores uno dice otra cosa otro dice otra cosa y a la gente le confunde y no saben a quien creer gloria a Jesús y eso es lo que dice la Biblia y el Señor dice todo esto será principio de dolores y entonces será predicado el Evangelio en todo el mundo y vendrá el fin ahí se acabó todo toda la venida del Señor pues está pues a un hilito y la gente no entiende no se arrepiente la gente piensa también vivir para el 2050 van sacando sus planes me entiende para el 2035 igualito que el como se llama el rico insensato si o no el mundo está así los gobernantes escúchelo ellos están sacando sus cálculos ya para el 2050 pero llegarás o bruto o en donde estarás en el 2050 quien vive nuestra mira de nosotros es en cualquier momento volamos al cielo a la patria celestial me entiende escuchándonos y si el Señor tarda un poquito ya pues seguimos viviendo acá con la ayuda de Dios y así adelante regrese a su lugar prepárese que se bauticen aleluya estamos despiesta gocémonos hermanos olvidemos la tristeza y alcemos vuestras manos vencores y todos en amistad es un día de regocijo un día de libertad es un día de regocijo un día de libertad y estamos de fiesta gocémonos hermanos olvidemos la tristeza olvidemos reza y todos en amistad es un día de regocijo un día de libertad olvidemos los rencores y todos en amistad es un día de regocijo un día de libertad es un día es un día de regocijo un día de libertad aplauso contento para Jesús